Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manu Cáceres, vengo de la ciudad de San Antonio. Tengo 39 años y hago lo que más me gusta, que es cantar y me dedico neta y exclusivamente a la música. Estoy casado, felizmente casado, estoy con mi señora Lilian. Tengo dos hermosos hijos, mi hija Luana y mi hijo Joaquín. Y muy bien, tengo la suerte de tener una persona a mi lado que se acostumbró, digo yo, que se acostumbró a estar con un músico. Y si hoy estoy sentado aquí, participando de este programa, es gracias a ella, porque fue ella la que me dijo, levantate y andate. Mirar por mi hijo yo haría, vamos a suponer que me diga mi hija, papá deja la música, cosa que amo, cosa que su mamá varias veces me repetía, ¿verdad? ¿O la música o yo? Música. Mi papá es un tipo que peleó mucho en el sentido laboral, para ponernos a nosotros siempre lo que necesitábamos. No hablo de lujos, pero sí hablo de una moral que papá siempre nos enseñó a creer lo que hacemos, ¿verdad? A trabajar, a estudiar. Mamá a nosotros nos enseñó muchas cosas. Bien aprendido mi mamá es el valor a creer en lo que queremos hacer, a seguir esa... Y siempre a mi mamá en la música, también tuve siempre su apoyo. Una anécdota que recuerdo, cuando tenía 17 años, le pidieron a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Para que me den el permiso, o sea, me den el permiso para poder viajar a Brasil. Papá con mil gustos, yo entusiasmaísimo me quería ir, pero mamá decía que no. Y yo me fui a Brasil, y la verdad que no era como nos habían prometido, ¿no es cierto? Llegué y esta persona había sido, ya se le conocía como... No sé si llamarle estafador, pero era uno que le jodía a los músicos, ¿no es cierto? La verdad que la gente no me mintió, no se equivocó mucho al decirme cómo era. Porque mi primera presentación fue por un plato de comida. Miles de cosas pasaron por mi mente, cosas que yo tenía que llamarle a mi mamá una vez a la semana o dos y decirle, mami, yo estoy bien, no te vayas a preocupar. Porque el teléfono que teníamos era allá abajo, porque vivíamos en la favela, como se dice en San Pablo. Después pasó el tiempo, unos 15, 22 días yo iba a volver, fue donde le encontré a unos amigos de mi papá. En la terminal justamente le encontré, yo con mi guitarra estaba, y él me mira y me reconoce. Me dice, vos sos el hijo de Juan, sí, ¿qué estás haciendo acá? Y ahí yo empecé a llorar. Me dijo, no te preocupes, subiste conmigo, vamos a Santos. Yo vivo ahí, yo trabajo en el puerto, que era compañero de trabajo de mi papá. Se me abrió el mundo a mí ahí. Y le conté todo lo que me pasó, me dijo, no te preocupes, esa historia ya pasó. Y lo que yo saqué es la conclusión, es muchas veces cuando somos todavía jóvenes, ¿verdad? Cuando mamá dice que no, cuando mamá dice que no, tiene que ser que no. Tuve la suerte y la bendición de conocerle a muchos ahora en este programa. Yo le diría que luchen por sus objetivos y que con la música ellos van a poder abrir muchísimas puertas y conocer muchísima gente linda. Yo espero mucho de este programa. El haber sido elegido ya es un logro. Ahora, salir y pelear es otra cosa.